Mi nombre es el Dr. Juan José B. Ira Cárcamo, director del Hospital General de San Juan. Este anuncio básicamente es dar a conocer el Día Mundial del Donante. A través de nuestro hospital empezamos esas actividades, mañana es el Día Mundial del Donante. Entonces quisimos hacer una difusión de esto que es importante para nosotros y que sepan que en el hospital vamos a procurar tener nuestro banco de sangre propio y con todas las condiciones para que sea más efectivo este proceso de donación. ¿Tienen alguna cifra para recibir? ¿Perdón? ¿Alguna cifra que pretendan recibir? No, la gente está bienvenida al hospital, que vengan, ya se les informarán las condiciones para la donación de sangre. Pero pues en general hay ciertos requisitos, ya los mencionó la doctora Deyanira en esta presentación que tuvo. pacientes mayores de 55 años, pacientes con enfermedades crónicas controladas pueden donar sangre. Pacientes con tatuajes que hayan pasado cierto tiempo de este último procedimiento, bueno, pues son aceptadas para donación. pacientes con más de tres embarazos no pueden donar sangre. Y bueno, pues las características ya los mencionaba la doctora en la presentación. Muy bien. 5W, ¿dónde está el mensaje de la ciudad? Bueno, pues que el hospital está abierto a la donación de sangre, que se acerquen con nosotros, que necesitamos de la colaboración de las personas para que esto es en favor de ustedes como ciudadanía. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Deyanira Jaime, soy médico encargado del área de colecta y transición sanguínea en el Hospital General de Zamora. ¿A qué se debió esta actividad de prensa? Se debió a que mañana festejaremos el Día Mundial del Donante, 14 de junio, y que queremos invitar a la población a que acudan a este hospital a realizar donaciones de sangre. ¿Este hospital recibe gente de toda la región? De toda la región, sí. ¿Qué requisitos se requiere para donar sangre? Hay que acudir con su credencial de lector o credencial con fotografía, sentirse bien de salud, tener entre 18 y 65 años. Si están tatuados, sí pueden venir a donar, siempre y cuando ya haya pasado un año del tatuaje más reciente. ¿Este programa de donación de sangre es la primera vez que se hace aquí en Zamora en el hospital? Ya se había venido realizando, pero la difusión de este año pretendemos que sea mayor y que sea permanente. Con esto queremos decir que diariamente, en días hábiles, pueden acudir a donar. ¿Qué se hace con esa donación que reciben? Muy bien, esta donación de sangre que la gente realiza, la mayoría de las veces es reposición de alguna transfusión realizada a los familiares. Nosotros recibimos aquí la sangre total, la enviamos a un centro estatal para que la procesen y nos la envíen en componentes separados que ya se pueden transfundir. Están todos invitados a acudir a este Hospital General de Zamora a realizar donaciones.